Bueno, tenemos prank, Eddie. El otro día estaba viendo un meme en mi teléfono y dije, bueno, ¿por qué no? Así que el día de hoy voy a acercarme a algunos autos que estén estacionados como este y les voy a hacer creer que voy a estar grafiteando sus coches. Esta pintura es completamente lavable, se quita con un poco de agua, así que no voy a dañar ninguno de los vehículos. Ok, a ver. Paga. ¡Vale, cabrón! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Tranquilo. ¿Qué dices pendejadas? ¿Qué? Pues es que, hermano, mira, te voy a decir la verdad. Estás estacionado en mi calle. ¿A dónde dice tu calle, Floreo? Pues aquí en mi calle, aquí en mi calle. Es vía pública. De hecho, no, 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 de hecho no es vía pública. Te pinté eso porque toda la gente que se estaciona aquí y que no me pide permiso, viene y le hago esto. Y di que no te ponches las llantas, ¿eh, güey? Porque ya atrás les he pintado. Amigo, ¿cómo son tan civilizados allá de no matarlos? ¿Sí? Va, entonces voy rápido a ver este... Este... Precoz a mucha honra. Precoz a mucha honra. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¡No, no, no! Me hace la puta con los pelos. ¡No, amigo, este es un montón! No, no, si me lo hace mil o un boco de una. O sea, no hay una puta chance. No, no, amigo, te lo hace... No, no, no. Porque aparte, amigo, vos imaginate tal la situación de que no sabés qué es lo que está haciendo el chabón. ¿Flashás? Es que la verga... Ajá. ...con pinches mamadas. Es vía pública, cabrón. No, no es vía pública. Esta calle de aquí lleva mi nombre, Don Vergas. Ahí, mira, ¿no está la I? Dice Don Vergas. Ahí, ahí está la... No me vengas con mamadas, cabrón. También, a ver, hay que decir algo, ¿eh? ¿Saben por qué muchas veces no le pegan a Prank Eddy? Porque Prank Eddy mide un metro y noventa y pico. Ojo con ese dato. Entonces... No, no lo voy a despintar, hermano. De hecho, también voy a pintar aquí unos huevotes, así. Sí, porque pinches huevos. ¿Qué vas a...? ¿Eh? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Es que, ¿cómo ves? El pendejo, güey. ¿Eh? ¿Pero no te gusta? ¿A poco no? ¿A poco a ti te gustaría que fueras a rayar pajaros? No, güey. Pero a ver, es que mira, te voy a explicar. ¿A poco no lo ves si no te dan ganas de llorar? A esta obra, a esta obra la llamo el pájaro patas de bola. ¿No te gusta? ¿Pero por qué te molestas, dono? El pájaro patas de bola. ¿Es imposible eso, cabrón? Pues a mí me mandaron a poner... Chupa, chupa, chupa. Chupa. Chupa fierros. Qué bueno. Qué bueno. Ay, amigo. Chupa, chupa fierros. Es un hijo de puta, amigo. Tiene una imaginación. Feliz chupa fierros. Pero, ¿quién te mandó? Es que, oye, por eso, te voy a explicar, te voy a explicar. No, es que no. Es que, por eso, déjame hablar, bro. Es que me mandó, escucha, escucha. Es que me mandó tu esposa porque me dijo que la engañaste con tu primo y está muy dolida. Entonces, a mí me dijeron... A mí me dijeron que te mandara a poner... ¿Por qué le vas a caer eso a ella? ¿Por qué no lo voy a despistar a esas mamadas? Pues, me dijeron que yo iba pasando por aquí y vi que tu coche estaba bien culero, entonces... No, no se quita, ¿eh? De hecho, no se quita, ya se va a quedar permanentemente. No, no te pases de culero. Pero es que, a ver, por eso, escúchame. Yo iba pasando y vi tu coche bien culero, entonces dije, le falta un toquecito. También, igual, el loco te habla medio educado y no sabe qué hacer. Escuchas de mi jefe, cabrón, mira. No, pero ¿por qué te enojas, bro? En lugar de no... Te voy a enojar, güey, mira. Pues, en lugar de imputarte, deberías agradecerme. Soy un artista nato. Que tú seas ignorante y no sepas de arte. ¡Qué puta madre, güey! Que no sepas de arte. Es que es lo único, te digo, mira, fíjate. Es que yo soy el dueño. Es mi problema, hermano. No es mi problema que no sepas de arte. ¿Te vas a pagar el autolavado, cabrón? ¿Qué es el autolavado, hermano? Bueno, no me vas a pagar nada más. Dime si no me vas a pagar. No, pues no te voy a pagar. De hecho, te estoy ayudando porque soy un artista. Es lo que te estoy diciendo. Es que me mandaron. Yo nada más soy el mensajero, mi hijo. Es que no sé si has visto que hay güeyes que les mandan flores. Imagínate, amigo, ir en la ruta y encontrar un chabón que dice precoza mucha honra en la luneta. ¿Hablate si eso? Yo, bueno, yo trabajo y a mí me mandan por ir a quemar precoces, deudores, pitos chicos. Estoy diciendo. Papá, güey, ¿cómo tú vienes y haces tus mamadas? O si quieres. No sabía que vinieran a rayar tu carro, güey. Bueno, o si quieres pongo un pito más chico ahí y digo que es tuyo y le pongo tu firma y todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Pues te estoy poniendo un poco de arte, arte callejero. ¿Qué vas a hacerlo? Uy, uy, uy. Entonces me mandaron porque dijeron que tú, este... La cara, la cara del chavo. Debes la pensión de tu esposa. De hecho, fue tu esposa. No, carnal. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ¿por qué te lo metas entonces? No, no, nada de eso. No, no, ¿por qué lo estás pintando? Pues por eso, porque como me dijeron... No, es que... Escúcheme, es por eso, escúcheme. Como me dijeron que ya no ha pagado, que lo de las motos, unos dildos, revistas, perfumes, que debe un buen de cosas hasta una pantalla. ¿Qué es tu esposa la que me mandó? Yo mi esposa tengo, carnal. ¿Cómo no? Mi esposa no tengo, carnal. Eso me dijo que ibas a decir. ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entonces me dijeron que viniera a dejarle un mensaje de paga puto deudor. Pues ya me dijeron que ya... Esta es la siguiente advertencia, es irle a quemar la casa. Lo único que me pidieron es que quieren un video donde te arrodilles y pidas perdón y ya estás libre, bro. ¿Pero cómo esas mamadas de presas tú también, cabrón? Pues es que yo trabajo vivo de esto, bro. Yo vivo de esto. ¿Vivo de esto? No, pues es que... Amigos, si quieres hacer este contenido acá, cagan a un tiro. El primero que haces, te matan. Si a ti te gusta que te maten los frijoles, yo los respeto. Yo respeto tus gustos, hermano. Salmate. Salmate. Salmate, hermano. Salmate, hermano. Salmate, hermano. Salmate, hermano. De hecho, hasta tu esposa me platicó, me dijo que hasta... Bueno, me contaron ahí rumores. Chupa fierros. De que hasta eres la garganta más profunda del Estado, ¿eh? A ver, a mí no me viene a competir. Es que mira, es que mira, el otro día, bro, este... No se me paraba. Haz de cuenta que no se me paraba y, pues, tuvieron que conectarme uno de esos cables de corriente en los huevos para que ya así pudiera reaccionar. Pues por eso... No, carnal. Si no, mira, el siguiente paso... Mi queso, güey. Va a ser pegar fotos de ti en los postres de que vio las perros. Es el siguiente paso. Va a ser pegar fotos de ti en los postres de que vio las perros. ¿Foto de ti en los postres? Que vio las perros. Siguiente paso. ¿Quieres que ponga eso? No, la verga. ¿Qué quieres que me ponga recibo? Tú dime. ¡Puerte, te acaso, güey! De hecho, me dijeron que el último pedido que usted pidió fue de Viagra. Pidió 10 cajas de Viagra. ¿A poco ya no se le para, jefe? ¿Cómo chingadas? ¿No quieres verlo o qué? ¿Qué? Que veas que sí. ¿Que sí qué? No, no, no me para, sí. No, yo no quiero ver esas madres. Yo nada más... Ya paguenos. Returio, returio. ¿Cómo que última advertencia? Pues sí, cabrón. Bueno, yo también te voy a dar una última advertencia. Si me sigues hablando así, te voy a dar unos pinches besotes. Es que te digo, yo no me puedo ir porque me dijeron que no me puedo ir hasta que tú te disculpes y aceptes que eres un macho calado. Entonces, déjame terminar. Nada más me falta ponerle se mete con primos, ¿va? Entonces, a ver, déjame terminar, bro. Déjame terminar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espérate, ya. A ver, ya, ya. ¿Qué? No, no me toques. Te andabas tocando el chile ahorita y ni te lavaste las manos y no me toques, pero no me toques. No, ni cabrón. ¿Eh? Pues ya te lo arreglé. Nada más dime si me vas a pagar o no, güey. No, no puedo. No, pobre tipo. Tú deberías pagarme a mí. Arreglé tu coche. Pobre tipo. ¿Qué pasó? ¿Quién me lo va a pagar esto? Pues nadie lo va a pagar, bro. Nada más es así. Déjame, nada más déjale. Pongo unos huevos aquí. Unos huevos aquí y ya. ¿Va? No mames, póntelo en las nalgas. ¿Qué me pongo en las nalgas? Póntelos a la que te lo mando a hacer. ¿A tu esposa le pongo mis huevos? Sí, póntelos a ella. ¿A tu esposa? Sí, a ella. Póntelos a mi carro. ¿En serio a tu esposa le pongo mis huevos? ¿Por qué a mi carro? Póntelos tú. ¿Pero tan mal estás con tu esposa? No, yo ya no tengo nada que ver con ella, pero... Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Les recuerdo que... Ay, amigo, este chabón no tiene ningún tipo de límite con las bromas que hace. ¿Entonces si me das autorización de subir el video? Aquí está la cámara y todo. Claro que sí, no tengo tema, pero sí me agarraste en la pendeja. Sí, estaba sujetando. Estaba dormido, cabrón. Sí te pasaste el viejo. Yo pensaba que hiciera... No, no, no. Que si era cierto, pero... No, sí, se quita, se quita. Buen video. Buen video de prank. No, no. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender. No. 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 No.